Mira, yo nací en el hospital San José en 29 de junio de 1980 a las 6 de la tarde y en menos de tres cuartos de hora ya me estaban operando de urgencia en La Paz. Me llamo Anastasi, Anastasi Angacua. Acabo de separarme de mi marido. Daniel Carrasco Maroto, reconocido por el Maroto. Soy Mónica Carmona, tengo 30 años, soy de raza gitana. Somos 14 hermanos, mi madre se quedó viuda con 40 años, me casé con 13 años, tuve a mi primera hija a los 14, me separé cuando tenía 19 años, me junté con un chico y tengo dos hijos. Y hace un año pues me separaron. Y estoy, pues los tengo a los tres niños, los tengo yo conmigo. Hundida, de cero, pero bueno, siguiendo adelante. Yo no me puedo hundir. Mi curso de formación fue un curso que hice con Secretaría de los Gitanos. Fui, me trataron muy bien, me hacían un currículo, que a través de ello he trabajado en varios sitios y me llamaron para hacer las prácticas aquí y nada. Y le gusté y aquí estoy, trabajando. Toda mi vida ha sido de hospitales. Yo tengo un miel o meningo nocele de nacimiento. Trabajo en UNCE, en la dirección del programa INSERTA. Mi función es administrativo. El FSC me ha aportado todo, me ha aportado una estabilidad laboral. Pues mira, yo me levanto a las 6 de la mañana. Cojo el 17, entro a trabajar a las 8. Buenos días, Oscar. Lo que más me ha aportado a este trabajo es el cariño, la sinceridad, el compañerismo y la ayuda y el amor que le podemos transmitir a un demandante de empleo. A mí me llena eso más que dinero y que otras cosas. Que soy más feliz porque estoy haciendo una cosa que realmente me llena. Lo conocí en Senegal. Él era de aquí, como no trabajaba, él me dijo que él no podía seguir ayudándome. Era mejor que saliera de su casa. Ahora no tengo casa, no tengo dinero para comer, no tengo trabajo. Estoy lejos de mi familia sola. Iba a acostarme, llorar, pero no. Hola, buenos días. Tengo que conseguir un trabajo. Tengo que conseguir y voy a conseguir. La gente dice, es suerte, pero nosotros mismos buscamos suerte. Vino aquí, ellos me dijeron, me ayudaron mucho con consejo, fuerza. Y Miriam pidió una ayuda para mí y lo recibió después. Yo voy a trabajar de voluntaria. Voy a dar cursos de informática. Cómo usar de manera básica el ordenador a las personas que no saben. Tengo mujer y tengo dos hijos con ella. A mí de pequeño me han matado. Me han enseñado, ah, se ha hecho mal, pum. He tenido mala infancia porque les he visto cómo se drogaban y de todo. Luego, a no ser mi padre, pues no me ha tratado muy bien. Llevo cuatro años parados. No cobro nada de nada. Y esto es del estrés. Y estoy colaborando con Cáritas en ser voluntario, llevarme leña. Y estuve trabajando en la residencia de mayores. Yo, como soy buena persona, pues las personas mayores se sentían a gusto conmigo. Yo lo que quería. Me acercas ahí, al sol un poco, pues iba a ir a ser al sol. ¿Está usted bien? Sí, vale. Luego, a cantar. Estaba el señor Don Bato. Y todas las personas mayores, tú dime. Los contentos que estaban. Si lo sigue, lo consigue, como digo yo. Me siento útil. Entonces, mi esperanza es que voy a ser feliz, alegre. Voy a vivir cada día como si era el último. He nacido a Torcedo. Lo estoy intentando enderezar. Y más o menos lo estoy consiguiendo. Y más o menos lo estoy consiguiendo. Gracias por ver el video.